Música Computadoras, aires acondicionados y hasta útiles escolares fueron robados en la última semana de actividades administrativas de varios colegios de Maracaibo. El colegio Gabriela Mistral es muestra alarmante del vandalismo en las escuelas. Este jueves fue visitada por cuarta vez por los antisociales en lo que va de año. Y se llevaron todos los aires acondicionados de aquí de la oficina de la Gabriela Mistral y CPU, cafetera y otros artefactos. Por precaución, lo poquito que nos quedó, que las canaimas, un CPU que nos quedó de tanto que teníamos, el filtro y otras cositas que nos quedaron, lo hemos repartido entre el mismo personal con acta levantada para resguardarlo y tener seguridad de que lo vamos a tener el año que viene a escolar. El colegio San Vicente de Paúl también fue víctima de Lampa. En esta institución, los antisociales ingresaron también en la iglesia, robándose los aires acondicionados y dejando destrozos. El sacerdote rector de la institución asegura no confiar en el trabajo de las autoridades. La hambruna que hay, hoy día pues saben que no le va a pasar nada porque aquí han venido ya tres, diríamos, tres policías distintas, la del estado, la del municipio y alguna que otra. En el preescolar para niños especiales Simón Bolívar fueron robados los aires acondicionados y las bombas de agua. Y vivimos con las puertas cerradas, los portones, estamos pendientes de eso al entrar y salir. De verdad que sí, da mucho miedo vivir, de trabajar aquí en esta zona. En estos tiempos de crisis que se vive en Venezuela, se hace muy difícil poder recuperar los objetos robados en los colegios. Lo peor de todo es que estas instituciones estarán mes y medio sola durante el periodo vacacional, tiempo que podría ser utilizado por los antisociales para cometer nuevamente sus fechorías. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Gerard Torres, TV Venezuela.